En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo no tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo no tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho No tengas miedos ni dudas Mil y una historias Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin Que no soy el mismo de ayer El vacío que dejaste en mí El vacío que dejaste en mí Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Me quedo vacío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Tiempo de vals Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de vals Tiempo de vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres La pasión que prefieres No hacerla girar Y elevarse a violentar Como un huracán Es tiempo de vals Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termines jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termines jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de vals Y una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Más que este tiempo de vals 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 ¡Suscríbete al canal! Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar No habrá nadie que te amará Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú